¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Archivos de máximo secreto de la guerra El Times tiene 7.000 páginas en las que se detalla cómo la Casa Blanca ha mentido sobre la guerra de Vietnam durante 30 años ¿Cómo han mentido? Esa época tiene que quedar atrás Kay, les preocupa que haya una mujer al frente del periódico, que no sea capaz de tomar decisiones difíciles Gracias Arthur por su franqueza A trabajar Encontrad esos papeles Estamos hablando de revelar años de secretos gubernamentales ¿Eso es legal? ¿Cómo te crees que nos ganamos la vida, chaval? Ven, podría tener algo importante Debe de ser una mercancía muy valiosa Son solo secretos de Estado Al New York Times se le ha prohibido publicar cualquier otro documento clasificado que tenga que ver con la guerra de Vietnam Si publicas, estaremos en el Supremo la semana que viene Lo que significa Que podríamos ir a la cárcel Que haya tomado esta decisión Que arriesgue su fortuna Que la empresa que ha sido su vida entera Me parece muy valiente Si el gobierno gana, el Washington Post como tal dejará de existir Si no les pedimos cuentas, ¿quién va a hacerlo? No podemos pedirles cuentas si no tenemos periódico Nixon se servirá de todo el poder de la presidencia Y si hay una forma de destruirlos, te aseguro que la encontrará He venido a pedirte consejo, Bob No permiso No puede hacerlo El legado de esta empresa está en juego ¿Qué pasará si no publicamos? ¡Perderemos! ¡El país perderá! ¿Qué va usted a hacer, señora Graham? Está entrenado Fuerzas especiales, tal vez No te muevas Podría explotar Te avisa que eres accesible Tengo media ciudad buscándole Un viejo nos está pasando la mano por la cara Nos lleva a la delantera a cada paso Venga, ábrala No tienen idea de con quién se las ve No tienen idea de con quién se las ve Sí, la tengo Esto está buenísimo Debe ser liebre ¿Pero dice que es perro? María Medina Ha fallecido en un accidente de coche Soy la madre de María Medina Y quiero adoptar legalmente a la niña Esto es muy inconveniente ¿Preparadas? ¿Qué vamos a hacer? ¡No, no, no! ¡Quiero hablar con el embajador! Carmen, que no te puedes pasear por Vietnam Adoptando niños como si fueras Angelina Jolie Hay la madre que la parió que está dentro del dragón Y al final tenemos un conflicto internacional Ya te dije que este viaje era una locura Sí, ya lo sé No nos la van a dar Nos la van a dar Estamos buscando a Timay 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 Timoy Cuando la selva está en peligro Llamamos a Maurice el pingüino tigre El deber me llama Y a la panda de la selva La panda de la selva ¡Al rescate! No entiendo ¿Por qué van en distintas direcciones Solo para encontrarse de nuevo abajo? Creo que es como un ritual Igor es el peor enemigo al que nos enfrentamos Nadie podrá evitar que destruyamos la selva ¿No es peligroso destruir la selva? ¿Qué tal si vamos a patear traseros de koalas? Es muy peligroso Mamá, no empieces otra vez No hay dolor No hay dolor Conocerás a un pingüino que está que arde Y a unos justiciados en pelotas Tan valientes como un tigre No hay dolor La verdad es que me está empezando a doler un poco The Jungle Bunch ¿Vais a quedaros ahí como si estuvierais mirando la tele? ¿Queréis unas palomitas tal vez? Oh sí, unas palomitas estarían bien Estreno en cines el 12 de enero Perú no es como la Champions League Pero entre deliciosos Yo sé que no sé mucho de fútbol Pero doy unas pinches portadas bien chingonas Para un jugador como yo Su posición natural Es en el centro del campo Repartiendo juego Ya Por alto voy muy bien también en los córneres La final se fue en Roma Y todavía nadie ha conseguido ganar a la selección vaticana Corre Simón Que ya tenemos cinco valores Esto no está bien Ramón El colegio de pagos será por balones ¡Cabrones! No, no No os entráis No os dé inicio Está inflamado Hombre, hinchado está No somos el emblema de la cristiandad Como moriremos en el intento ¿Qué le estamos robando coches? ¡Mafa! Mola, ¿eh? ¡Este partido hay que ganarlo! ¡Vale! ¡Mi guitarra! Tú mira y aprende Levantarme Que ahora os voy a decir Cómo se hace una bicicleta Pero este es diferente Elise Hay alguien justo delante de usted No hay nada Alguien tiene que entrar a buscarlas Yo puedo ayudar Es por ahí Ten cuidado Confía en mí ¡Feliz! ¡Feliz! Estas apariciones Pueden ser aterradoras ¡Pueden ser aterradoras! ¡¡Feliz! ¡ pracada, pacada, pacada! Nuevo sobre el escenario. Este es su gran salto. En picado. Hacia el vacío. ¿Estás segura? ¿Te he fallado alguna vez? Continuamente. ¿Cuál? Eres muy voluble. Es el sello de tu personalidad. Te olvidas de todas las veces que he sido impresionante. ¿Acá acabemos con esto? ¡Sí! ¡Os quiero freaks maravillosas! Un poco de dignidad. Mira, tía, nosotras pasamos olímpicamente de dignidad. Deberían buscarse un trabajo allá. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Para hacer algo nuevo hay que romper con lo convencional. ¡Desiste! No puedo dejarlo todo y unirme al circo. ¿Por qué no? Tienes talento para el show business. ¿El show business? Ajá. Nunca lo había oído. Se me acaba de ocurrir. O haz lo mismo que nosotros. ¿Lo mismo o lo mismo? Va a ser que no. ¡Ven, ven, marcha! ¡Esperadme! Llevo toda mi pulvosa vida esperando a esto. ¡Tenemos compañía! Sal por la ventana y todo recto. ¿Tú me has visto bien? ¡Saca la brocina de mi boca! Ahí vienen. Hay que hacer algo. One, two, three, four, uno, dos, tres, cuatro. Mira qué ardilla más mona. ¿Qué? ¡Ay! ¡Erizo! Odio este juego. ¡Todo el mundo a correr! Para poder salir de Jumanji, deberemos ayudarnos unos a otros. Igual estamos en coma. ¿Qué? La videoconsola pudo electroclarar. ¡Ábrele la boca y sácala! No pienso abrir eso. ¿Estás bien? ¿Sigo siendo un viejo gordo? Me temo que sí. Te lo advierto. Creo que pego muy fuerte. ¡Menuda leche! ¿Qué juego es este? Este cuerpazo puede darte mal pelo. Cuando quieras. ¡Oh, my God! ¡Te quemas! El equilibrio. Es mucho más grande. Solo sé una verdad. Es hora de que los Jedi se acaben. Muchas gracias, cariño. Yo también te quiero. Vamos a jugar a un juego. Dejad todos los móviles en el centro de la mesa. Lo que nos llegue, lo leemos y lo escuchamos todos juntos. Bueno, tenemos secretos, ¿no? Lleno de la gracia. ¿Será que tienes algo que esconder? No, no. Entonces empieza tú. Ahí va el mío. ¿Ya no hay marcha atrás? No, no hay marcha atrás. Deseo tu cuerpo. Pues empezamos bien. La madre que nos pareó. Me jode que después de 20 años descubra que no tenga ni puta idea de quién eres. No es algo que decirle. Me tienes que echar una mano que he morido. Menuda banda de hijos de puta. Joder, qué fuerte. Y amigos. Pero ninguna persona vivaz había visitado su mundo hasta ahora. Dante, espera. Tienes que quedarte a mi lado. No sabemos dónde estamos. ¿Qué está pasando? ¿Miguel? ¿Y ustedes quiénes son? Es tu familia. Tenemos que llevarte a casa. Bienvenidos. ¿Algo que declarar? Pues ya, que lo pregunta. Sí. ¿Qué está pasando? « trzy a dos. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué?